Te la voy a hacer cortita, pero más corta imposible, mirá. Aprende oficio, sé libre. Aprender oficio te hace libre. La libertad te la va a dar el aprender. Si aprendés, tenés libertad. Si estudiás, lo que sea. Pero independizate y tratá de hacerlo solo. Todas las personas que hablo que trabajan solo tienen libertad. El oficio te hace valioso. Yo sé hacer lo que me... Diga, menos... Obviamente, todo lo que hacía con los fierros de obra, aprendí a hacer de todo. Y eso me hizo libre y feliz. Muchos me dicen, ¿cómo podés decir que sos feliz? Sí, soy feliz, pero también soy feliz porque, aparte de esto, estoy vivo, estoy bien, estoy con mi familia. Y cuando no estuve con mi familia también porque fui libre. La libertad no se paga con nada. Si instruiste YouTube, no precisás plata. Instruiste y tratá de hacer la vida... Vivir la vida en libertad. No tiene precio la libertad, no tiene precio. Así que, querido, dale para adelante. Yo sueldo, pero vos podés... Hay miles de oficios y lo que falta son oficios. No hay oficio. Buscá un plomero, no hay plomero. Buscá un gasista, no hay gasista. Buscá esto, no hay. Porque los buenos están trabajando. Así que, si sos bueno, vas a estar trabajando seguro. Si sos bueno en lo que haces. A mi trabajo no me faltó nunca. Nunca. Rebúscatela solo, aunque pasés hambre, rebúscatela. Pero el oficio te va a dar la libertad. Así que, esa es la clave de la felicidad. Más fácil imposible. Te quiero mucho y dale para adelante que vas a salir.